Los caminos a Cabo Frío, en los nidos, tiró como río, con los mismos. Estamos a Cabo Frío, estamos colectivos, ahora vamos a ir a la playa. Estamos en la ciudad de Cabo Frío, palmerita, ahora vamos y llegamos a la playita. ¡Vamos a bañar y adecuado! ¡Vaya la! Es verdad, mira la playa. ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 y con eso que está allá arriba vamos a ver, ahí va, ahí va, ahí va ay, no, yo quiero lleva la mierda no, no te llevo pero voy a cumplir un asunto como el viejo no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video 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 Muy lindo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video